Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Fela y hoy os traigo un vídeo que me encanta. Como ya sabéis, este mes es Halloween, que ya está aquí muy cerquita, y los que me conocéis sabéis que me gusta muchísimo disfrazarme, así que hoy os traigo un try-on de disfraces de Halloween muy sexys que os van a encantar. En la descripción hay un enlace donde tienen mi cuenta de Instagram, Twitter y TikTok, además de los enlaces a mi Patreon y Oli, así que no olvidéis comprobarlo en la descripción del vídeo. Y ahora sí, ¡empezamos! Lo primero que os voy a enseñar es este disfraz de Harley Quinn, que viene bastante completo con todos los accesorios. La camiseta es de Likra, es muy elástica y estira muchísimo. Es de una tela muy fresquita, porque es bastante finita y es súper suave. Tiene las mangas cortitas. Los pantalones son de una tela más finita y son muy elásticos, y aunque la tela sea finita, el tejido es muy resistente. Vienen perfectos y tienen un tacto muy agradable. Son bastante cortitos, ahí ya lo estáis viendo, pero quedan chulísimos. Yo los combino con estas medias de red, que no vienen incluidas, para que quede el disfraz todavía más bonito. La chaqueta es lo que más me gusta del disfraz por la calidad que tiene, es increíble. Y la chaqueta viene perfecta y la tela es muy gordita. La cremallera es muy buena, es muy fuerte, y por detrás lleva las letras bordadas. A mí me queda un poco pequeña de hombros, pero me la puedo poner igualmente, aunque no me la cierre. Como dije antes, este disfraz trae muchísimos accesorios. El cinturón me encanta, está muy bien conseguido. Y el labillo tiene el rombo dorado y es de muy buena calidad. Es bastante fuerte y trae, para gustarlo, varias medidas. Viene con un choker, la pulsera de pinchos, el guante que es del mismo tejido que los pantalones, y es elástico, aunque esta parte negra no lo es tanto, pero aún así es cómodo. El arnés es de un material flexible, y también tiene muy buena calidad, así que también está muy bien conseguido. Seguimos con un disfraz de diablesa que es monísimo. Es un vestido, el escote queda redondeado, y en el centro lleva un lazo de raso de color negro cruzado hacia abajo. Las tirantas van al cuello, y por detrás el escote es recto, la espalda queda un poco al aire, y se ve precioso. La parte de abajo es de volantitos, tiene vuelo, y es muy, muy cortito. Queda ajustado al cuerpo y es muy cómodo. Viene con un tamaño rojo a juego, la tela es igual que la del vestido, y es muy básico, las tiras son finas, y por detrás es de hilo. Incluye esta diadema con unos cuernos que son súper blanditos, son como de tercio pelo, muy suavitos, y me parece chulísima la diadema. Trae este tridente, una parte es de lentejuela, por eso es tan brillante, estas plumitas por debajo, y el resto es de raso. Este disfraz lo tengo desde hace ya muchos años, y lo sigo usando porque me encanta. Ahora vamos con un disfraz que todavía se sigue usando muchísimo, y es este de Maléfica, es precioso. Es un vestido, la tela es de cuero, es finita, y estira muchísimo, además el tacto es muy agradable. El escote es cuadrado, y la parte de abajo termina un poco en pico, para que se vea el pecho más bonito. Va ajustado en la cintura, y por debajo es asimétrico. Queda más cortito por delante que a los laterales y por detrás. Las mangas son muy largas, y en los hombros tiene esos picos en forma de triángulo que son blanditos y son súper cómodos, no se notan que lo llevas. Por arriba tiene un gorro del mismo tejido, y lleva esos cuernecitos que también son blanditos. Queda chulísimo. El siguiente disfraz es un mono de cuerpo entero, que yo uso para disfrazarme de Catwoman. Es entero, de color negro. La tela es muy fina y es bastante lástica, así que es muy cómodo porque se ajusta bien al cuerpo. Queda ceñido. Y te puedes mover sin problema. Empieza en el cuello con esa cremallera que llega hasta el ombligo, y es largo hasta los tobillos. Las mangas son largas, y por detrás es totalmente liso, no tiene mucho que explicar. Este mono combinado con unas botas altas queda chulísimo, y es un disfraz con el que vas abrigada, pero a la vez es súper sexy. ¡Me encanta! Por último os voy a enseñar este disfraz de Superwoman, que me encanta, es súper sexy. Este disfraz es de muy buena calidad, me sorprendió bastante el tejido. Y la parte de arriba es de una tela muy finita, pero muy consistente, que estira muchísimo. Queda totalmente ajustada al cuerpo. Y te da la sensación como si fuese de neopreno. La parte roja es de una tela muy gordita y esta no es elástica. Las mangas son largas, son bastante largas y quedan también hiper ajustadas. Y al final tiene una abertura pequeñita para que metas el pulgar, pero como no es muy elástica, yo me la pongo así normal y queda bonito. En el lateral trae una cremallera invisible que es bastante fuerte para que sea mucho más cómodo para ponértelo y quitártelo. La capa se arriba con facilidad y la tela es muy suave, tiene un tacto muy agradable y viene cosido al cuello del disfraz. Es muy cómodo, queda muy, muy cortito y te sirve para disfrazarte en cualquier ocasión. Estos han sido todos los disfraces de Halloween que he elegido para disfrazarme este año. Y aunque ya se puedan comprar porque tienen varios años, si os interesa alguno podéis escribirme a través de mis redes y yo os ayudo a encontrarlos. Espero que hayáis disfrutado y muchas gracias por ver un nuevo vídeo. No olvides darle un me gusta y suscribirte para mantenerte al día en mi canal. Dime en los comentarios cuál es vuestro favorito, si queréis más vídeos así de disfraces y si os ha gustado el vídeo. Voy a leer todos vuestros comentarios así también me ayudáis a elegir los mejores disfraces. Recuerda que en la descripción está el enlace a todas mis redes y a mi contenido más especial por si quieres apoyar mi canal y ver más de mí. Hay muchas más fotos y vídeos allí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un beso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!